una alarma de una o sea me paré a las 8 después de una siesta ok dame un chance, porque no, estoy como acostumbrando a la cámara vale todo esto está cerrado gente en esta casa, la ventana esta es nuestra casa, pues esta es la habitación, una habitación tipo L pues te voy a decir una cosa, para hacer esto una habitación está bastante grande o sea imagínate, tienes acá el escritorio, computador, toda cosa tremenda habitación eh ah, es que es una casa de dos pisos, tengo mensajes de texto, a ver que dice eh, no necesitas ordenar nada, ya te hicimos una lasaña esta mañana, eh, chequea el refrigerador me dice, nuestra madre ok, perfecto esto es la habitación vale, escucho a un perro ladrando afuera escucho algo eh, escucho algo un poquito a ver, veamos el refrigerador uy y el sonidito del refrigerador que es trae lasaña ok vale, calentamos la comida que significa throw quería como abrir la ventana, pero no me dejó ver ah me puedo agachar en control, vence la comida está ya caliente entonces, ¿qué hacemos? y nos vamos a poner a comer, ¿o qué pasa? me gusta mirar televisión mientras como pero, ¿nos vamos a comer esto así con la bandeja? esta es la televisión ok listo vamos a comer mientras vemos la televisión no mames, esto es como demasiada lasaña para nosotros solitos, eh bueno, perfecto manson oliver, ¿qué? escucho como muchos ruidos, huevón, eh ¿cómo hago para ver? ah, ok, ya parce, no sé si es la televisión, pero me pegué la televisión, no mames ese poco de ruido que hay, vean eh we're gonna have to call it something just came up but you gotta come to Jessica's tienes que ir a Jessica mañana, no sé quiero como como dejar esto en la cocina escucho como mucho ruido afuera, eh raro bienvenido a los que están llegando al stream, chicos súmense, súmense ¿qué tal Crash? ¿será que abrimos la puerta? escucho mucho ruido afuera bueno son las 8 de la noche y se ve así el cielo curioso, parecía que fueran como más las 6 de la tarde, ¿no? ¿esto por dónde irá? ah, este es nuestro patio trasero oh, tenemos una pixina y todo, eh una pixinita tenemos un auto ¿y esta puerta? ¿por qué esta puerta está abierta? ¿qué es esto? ¿será que se nos metió alguien a la casa, gente? qué miedo, eh cierra la puerta, perre qué miedo, eh son los sonidos de afuera pero suena muy fuerte, eh yo leí el mensaje pero lo quiero leer en un ángulo que veamos todo, ¿no? así estas casas de madera, weón suena todo, eh yo siempre cierro la puerta antes de ir a la cama ok ¿cómo cierro la puerta, gente? tengo miedo ya, eh será que tenemos unas llaves colgadas o algo o será que es la puerta de mi habitación que te voy a cerrar ustedes están de tocar las gavetas a ver, Bruno pues este está con la puerta de la habitación porque si la de afuera no tenía como una opción de pasar llave o algo así este pasillito de acá me pone nervioso, eh ese pasillito de ahí me pone nerviosillo cerramos la puerta recordé que tenía tarea que hacer antes de irme a dormir supongo que la tarea es acá en efecto, chicos y... ¿qué? ¿ya la hicimos? las 12 y 38 de la mañana terminamos la tarea a esa hora vale, vámonos a la cama entonces terminamos la tarea nos vamos a dormir a las 12 y tu mamá te manda un mensaje a las 12 de la noche pero claro ella dice no se queden despiertos hasta tarde bueno, usted da que nos mandó un mensaje hasta ahora, señora si yo estaba dormido usted ya me despertó que la señora Paula Mrs. Paula nos echa la paja si nos quedamos despiertos hasta tarde debe ser la vecina bien chismosita bueno, vámonos a dormir, gente recordamos que estamos solos porque nuestros padres se fueron de viaje de trabajo durante el fin de semana estamos solos 1 y 16 am me paré a buscar agua en serio, niña a las 1 y 16 de la mañana no, está tú eres loco o sea, marico no se ve nada y las luces de esta casa esta nevera maldita suena mucho hueón tenemos toda en el piso papá escucho muchas cosas sospechosas me tomé eso del pico y no llené esa jarra yo dejé esa vaina vacía está muy tarde de la verdad muy tarde para ponernos a andar llenando la jarrita o sea ¿qué? señora usted no me está diciendo que me duerme mando un mensaje a la 1 de la mañana ¿qué? no vamos a responderle chat Dios help me hay una persona parada en la puerta de nuestro hogar gente a dormir espera ¿qué? un momento es un momento chat listo cerré la puerta para que se vea un poco más oscuro no o sea no es que le robaron el teléfono a nuestra mamá es que ¿cómo salgo de acá? no es que le robaron el teléfono es que la vecina de enfrente que tiene la luz prendida como pueden ver lo que es súper chismosa es la que le dice a mi mamá si yo me acuesto tarde si me explico no parece se ve muy oscuro este pasillo acá espera 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 paula me lo mandó estamos llamando a la policía que está mirando atrás de las ventanas que cierren las puertas y nos escondamos en el cuarto no respondo a la puerta no importa que haga ahí está sea quien sea me miró no sabe la opción de bloquear puertas hueón que hago vámonos para el cuarto era como un anciano no y nos escondemos y ahora marisco se metieron a la casa oh oh están tocando el timbre tengo miedo pero marisco no noto no visto no me sale opción de cerrar puertas con llave o algo sabes tengo un mensaje de texto me escucho ¿lo escuchaste? es paula en la puerta ¿cómo así? mamá lo siente cariño todo va a estar bien creo que es lo que me está diciendo ¿no? paula está en la puerta pero es que ya antes escuché como un vidrio se rompió hueón no quiero salir ¿eh? no quiero salir pero va a tocar porque si no nos vamos a quedar aquí tramp tramp mira están todas las luces prendidas la señora se ve que bajó y salió oh dios 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 gente hay que correr ay no marico abren la puerta del cu... ay chamo está aquí adentro no está en la casa está en la casa está en la casa no mi amor yo no voy a salir parece que se me pararon los pelos hasta de las nalgas y ahora agarra algo contundente no ¿lleva la policía? ¿qué son así? ¿qué son así? ¿sobrevivimos? hola ¿qué son así? ¿qué son así? somos unos supervivientes qué bien qué experiencia tan corta no 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 ¡Suscríbete!